¿Qué onda mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Relos de Poca M y pues en este video les voy a enseñar como cambiar la sensibilidad en los pads de su Octopad SP de 30, así es que quédense, no se vayan ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a otro video blog o video tutorial para todos ustedes este video ya me lo habían pedido desde hace tiempecito que han tenido por ahí algunos problemillas que de repente que cuando están tocando en vivo le pegan a una taroleta o a una tarola y suena la Octopad sin que la hayan pues pegado a la Octopad SP de 30 y pues en este video les voy a dar más o menos un tip que puede ayudarles o sea no quiere decir que esto realmente vaya a resolver el problema o de repente el ruido que está a los alrededores de la máquina hace que de repente suene la máquina, entonces esto solamente les puede ayudar un poco o si les puede ayudar mucho pues ya todo dará entonces así es que en este video pues les voy a dar una muestra más o menos una guía más que nada de cómo quitarle la sensibilidad a los pads para que no estén muy sensibles a la hora de que estén tocando en vivo de repente que suenen por sí solos ¿ok? entonces de esto se trata este video y por favor pues les invito a que le den un like a este video que le den muchos likes así bien perronones para seguir haciendo más videos y por supuesto si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas ¿ok? y por supuesto ya está disponible mi nueva mercancía de arreglos de poca M los que quieran ordenar mis huris, mis sudaderas como pueden ver aquí esta sudadera que traigo aquí no sé si la pueden ver bueno pues ya está disponible incluso las gorras que tenemos aquí ya están disponibles, ya están a la venta en la descripción de este video aquí abajito les voy a dejar un link para que puedan ordenar ya sea la sudadera o la gorra de arreglos de poca M para los que me quieran apoyar en esta nueva aventura de arreglos de poca M ¿ok? así es que vamos al video tutorial y por supuesto suscríbanse ok pues lo que tienen que hacer es un paso muy sencillo como siempre se tienen que ir a donde dice menú después de menú pues vamos a seleccionar donde dice pad nos vamos a seleccionar el pad después del pad pues van a seleccionar más que nada los pads que quieren bajar la sensibilidad y si en este caso pues son todos pues van a tener que serlos de uno por uno como pueden ver aquí donde dice sensitivity este es como que le da más volumen al pad en si ustedes van a usar se van a ir directo hasta donde dice threshold aquí abajo donde dice threshold si pueden notar hasta aquí abajo y lo que tienen que hacer es más que nada ajustar la numeración que está aquí por ejemplo lo tengo ahorita muy sensible si le pego al pad digamos así aunque sea despacito aunque le pegue así lento o despacito al pad pues se sigue oyendo ok entonces eso puede ser una una pues pues digamos un problema cuando estás tocando en vivo que está muy sensible el pad y cualquier este ruido con que toque la máquina pues va a sonar entonces lo que tienen que hacer más que nada aquí pues tienen que ir ajustando con la numeración por ejemplo si le dan todo 29 le pegas y no suena no suena el pad entonces ustedes van bajando más que nada la numeración como ahí ya suena pero si lo tienen como a 22 pues no va a sonar entonces le tienen que pegar recio para que suene ustedes más que nada ya van eligiendo qué tan fuerte le quieren pegar a la máquina para que suene porque de esta manera si le pego bien recio pues ya suena pero si le pego despacito pues no va a sonar este el pad entonces ustedes van seleccionando más que nada qué tan sensible quieren que que esté el pad por ejemplo si ahí le pego despacito así al pad no sé si lo pueden ver le pego despacito no suena entonces le pego recio y ya suena entonces ustedes más que nada ustedes van balanceando aquí qué tan recio quieren para que pegarle la máquina para que suene el pad ok entonces básicamente lo que tienen que hacer es aquí a nivelar si le dan a todo hasta el 0 a 0.2 pues aunque le pegue despacito va a sonar pero si lo pones por ejemplo digamos un un 15 no va a sonar entonces eso puede ser un factor para que que ayude a que no esté muy sensible la máquina y no y no te no te suene cuando le estés pegando otra instrumentación ok entonces si lo ponen más o menos como a 20 despacito no suena y si le dan recio pues ya suena ok entonces ustedes ya van viendo con qué tan fuerte le quieren pegar a la máquina para que suene su pad y así lo van haciendo con todos los con todos los con todos los pads ok entonces ya saben lo que tienen que hacer pues básicamente pues se van a menú después de menú se van a pad después de pad pues ya se van a aquí a esta numeración y ustedes ya van eligiendo la numeración que quieran ya desde el 29 y ustedes les van pegando fuerte o despacito como ustedes quieran pegar a la máquina ya ustedes seleccionan seleccionan la sensibilidad aquí abajo ok pues ahí está el video tutorial ojalá y les sirva de gran ayuda y no se le olvide dejar su like y suscribirse a mi canal gracias gracias mis amigos por ver este video y pues siempre les digo ojalá y les sirva de gran ayuda en sus próximos proyectos y por supuesto no olviden darle like a este video y suscribirse si son nuevos en este canal y por supuesto no olviden prender la campanita para que les notifique cada vez que yo suba video nuevo o video tutorial para que ustedes sepan cada vez que yo suba video ok como siempre les digo ya está lista mi nueva mercancía aquí tengo otras mercancías otras sudaderas perronas para los que la quieran ordenar ya está disponible esta mercancía en el link aquí abajito en la descripción de abajo les voy a dejar un link para que puedan ordenar ya las sudaderas ok tengo cachuchas sudaderas exclusivas de aquí de arreglos de poca m para los que me quieran apoyar en esta nueva aventura de arreglos de poca m ok gracias y como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video bye